Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Yarre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Recuerden que todos los días en YouTube, por ahí sale un video nuevo, a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de escuelas y caballos, y arre porque nos alcanza. Gracias por ver el video. Queridos hermanos, bienvenidos a la Eucaristía, a memoria de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía es la más grande acción de gracias que nosotros damos al Padre por mediación de su Hijo Jesucristo. Con alegría en el Señor, recibamos a Damaris, acompañada de sus papás, familiares, amigos, y la comunidad aquí reunida, que se une a su acción de gracias a Dios, por sus 15 años de vida. Oramos por ella y por todos los presentes, para que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. La Eucaristía es la más grande acción de su Hijo Jesucristo. La Eucaristía es la más grande acción de gracias que nosotros damos al Padre por mediación de su Hijo Jesucristo. La presencia del Señor para agradecerle tus 15 años de vida, también para encomendarnos por todo nuestro futuro, nuestros proyectos, tus futuros, tus proyectos, en las manos de Dios. A Damaris hay que mostrarnos dócil, agradecidos con Dios en cada momento de nuestra vida, pero en este momento de una manera más especial. Para iniciar dignamente esta Eucaristía, vamos a pedirle perdón al Señor por cada uno de nuestros pecados. En un momento de silencio, pidámosle al Señor por nuestras culpas. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano, decimos todos, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestras debilidades, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Decimos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que siempre nos escuchas en nuestra aflicción, te damos gracias por tu bondad, y te pedimos que, liberados de todos los males, podamos servirte siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dios, tomen asiento, escuchemos con alegría. De nación en nación, sus maravillas. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Hay gran esplendor en su presencia, y lleno de poder está su templo. Tú eres, Señor, la luz que alumbra a las naciones, y la gloria de tu pueblo, Israel. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel, en el moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para mí de todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. El día de hoy, Adamaris, que festejamos tus 15 años de vida, es ponerte en la presencia del Señor. Escuchábamos precisamente en el Evangelio esta lectura, la presentación del niño al templo, los papás que vienen a presentar a este niño al templo, a Jesús al templo, y una presentación que la repetimos cada vez con nuestros niños a los tres años, y que el día de hoy toca hacerlo a tus 15 años, Adamaris. En compañía de tus papás, tú te vienes a presentar en este templo, pero a comparación de los niños, que los niños lo hacen, porque los papás lo llevan, ahorita ya tú tienes uso de rap. Ahora no son solamente tus papás los que vienen, sino vienen a acompañarte, no te traen, te acompañan, porque eres tú la que vienes a presentarte delante de Dios. Adamaris, es necesario estar siempre delante de la presencia de Dios, y no olvidarnos de esta presencia. Nosotros no somos cosa arrojada en el mundo, no nos trajo la cigüeña, y no somos nada, no somos cualquier cosa, nosotros pertenecemos a alguien, y ese alguien es Dios, y ese Dios es Padre, ese Padre ama, ese Padre quiere, y ese Padre nos ha dado tantas cosas. Yo te pregunto, Adamaris, ¿a ti qué te hace falta? Dios te ha dado papás, te ha dado familia, amigos, e incluso salud, y este vestido, esta fiesta del día de hoy. ¿Qué te hace falta, Adamaris? Nada, Adamaris. Y en todo eso, Adamaris, que Dios te ha dado, es para reconocer su existencia, y su gran amor, el gran amor que te ha tenido, y mira cuánto te ha dado, hasta una fiesta de 15 años. No, Padre, fue mi papá, lo pagó, ¿no? ¿Y quién le dio el trabajo a tu papá? Dios prevé todo. Entonces, todo viene de Dios, y no hay que olvidar la presencia de Dios nunca en nuestra vida, al contrario, tenerla al centro, porque es la esencia de todo lo que tenemos. ¿De acuerdo, Adamaris? Adamaris, con humildad, digamos, gracias al Señor por estos 15 años de vida, por todos los bienes que te ha dado, pero también con humildad, hay que saber encomendarnos en la mano de Dios. Adamaris, este no es el fin del mundo, ni el fin de nuestras vidas, sino que todavía quedan muchos años más. En estos muchos años más, Adamaris, hay que aprender a encomendarnos siempre de la mano de Dios, en las manos de Dios. Tus proyectos, tus estudios, lo que quieras hacer con tu vida, primero encomendarlo en las manos de Dios y que se haga, que se haga la voluntad de Dios. Adamaris, te invito a ponerte de pie. Adamaris, cuando estabas chica, tus papás, chiquita, tus papás, te llevaron a bautizar, ellos se comprometieron delante del sacerdote en la fe, a educarte en la fe. ¿Lo habrán hecho? ¿Quién sabe? Pero esa vez tú no eras consciente de lo que sucedía. El día de hoy es necesario que renunciemos al pecado y proclamemos lo que creemos, ¿de acuerdo? Es por eso que te voy a hacer estas preguntas que le hicieron a tus papás y a tus padrinos en tu bautizo y que el día de hoy es necesario renovar. Invito a todos los presentes a que se pongan de pie y acompañen con esta acción a Adamaris. Te pregunto, Adamaris, y a todos los presentes ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? De la misma manera les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les voy a pedir al Rosario Biblia que se acerque, por favor, y después acerca también la medalla de la Virgen. Adamaris recibe la Sagrada Escritura, en ella encontrarás las intervenciones que Dios ha hecho en la vida de los hombres, y ha convertido sus historias en historias de salvación. Lee, Adamaris, esta palabra, ora, Adamaris, esta palabra y medítala. Esta es la palabra de vida eterna. Practica todas las enseñanzas que recibas de ella. Recuerda en tu mente y en tu corazón las palabras del salmista. Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. ¿Entregas el tomado? ¿Medalla y rosario? No. ¿Reciba? ¿Todavía no le entrega el rosario? Le digo, ¿Me entrega la Biblia? Eso. En memoria de los misterios de la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor, para honra de la Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia, sea bendecida, Adamaris, para que ore devotamente con este santo rosario y porte como buena cristiana la medalla de la Virgen María, en el nombre del Padre, Espíritu Santo. Amén. 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 Recibe el santo rosario, son las rosas de amor que debes dirigirle a la Santísima Virgen María en una plegaria confiada, suplicándole que ayude a ser una mujer dócil. Haz las inspiraciones de Dios a ejemplo de ella y pedirle que te proteja con su santo manto y te acompañe todos los días de tu vida. Adamaris, recibe la medalla de la Santísima Virgen María, estrella de la evangelización, llévala con dignidad y dando testimonio de tu vida cristiana en todos los ambientes donde te desenvuelvas. La medalla es un recuerdo de la fidelidad que debes guardarle a la Santísima Virgen hasta el final de tu vida. Vamos a darle un fuerte aplauso a Adamaris. Vamos a continuar con nuestra celebración. Nos sentamos. Amén. 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 nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús de pie. Así pues, Padre, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a Dios Padre y con él, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Pregayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente el gesto de la paz, nos damos la paz. Levante la mano, ¿quiénes van a comulgar? ¿Quiénes van a recibir el cuerpo de Cristo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, a nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gracias. 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 Gracias.